Hola amigos de Trail Red Review, estamos aquí en UTMB 2021 con Maite Mayora. Maite, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Una edición, una carrera que conoces. Una edición después de un año de parón, después de pocas carreras, después de, incluso como me decías ahora, haber pasado el COVID y haber tenido que renunciar a alguna. Objetivo de la temporada? Sí, la verdad, objetivo desde hace dos años, ¿no? Desde que la última vez que pasaba por aquí, pues tenía claro que a la siguiente edición que iría a volver, hemos tenido que esperar dos años y desde el primer momento sabía que iba a ser un objetivo. Nadie sabe si íbamos a llegar, porque sabemos que llegar a estas carreras no es fácil. Y menos en esta época, con tanto ajetreo de pandemias, vacunas, COVID positivos. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí y yo te miraba y te veo, como dicen así, fit. Es decir, te veo fit. Y entonces comentábamos, dicen, cuando Maite llega fit, quiere decir que ha podido entrenar bien y que todo ha ido bien. Entonces, ¿eso es cierto? A ver, cierto es. O sea, cierto que he entrenado bien, cierto es que los entrenamientos han salido, cierto es que no tengo ningún problema, que, bueno, pues que en principio lo único que me puede preocupar es la carrera en sí. Pero todos sabemos que son 170 kilómetros, con más de 10.000 positivos y, bueno, pues hay que salir con la mente bien fría. La verdad es un pódium, esta vez más arriba del pódium, arriba del todo. Esa es la pregunta del millón. Te diré el sábado por la tarde, ¿no? O sea, de verdad, y parece que no, claro que sí. A la pregunta, ¿sí me gustaría? Pues claro, me encantaría, ¿no? Sería un sueño, ¿no? Pero, a ver, lo digo de nuevo, son muchos kilómetros. Creo que el haber hecho el pódium no quiere decir que tenga que venir como objetivo a mejorarlo. Está bien saber, haber hecho aquí un pódium o haber hecho esta carrera, sé que lo puedo hacer, que ya es, bueno, parece una tontería, pero sé que soy capaz de hacerlo porque lo he hecho. Y vengo a eso, ¿no? Pues a volver a hacer, a volver a dar la vuelta gigante, la manzana esa tan, tan grande, vuelta a la manzana. Y la vuelta a la manzana, ¿qué trozo es aquel que dices, hostia, este ya me veo, ya... Cuando lo hiciste la última vez, ¿qué trozo es aquel que dices, hostia, esto lo veo, ya gusta? Porque al principio sí que es verdad que no tiene mucho sentido, vais rodando, los que van primero no van primero, luego... Sí, pues a lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, yo creo que hasta Cormaier desde luego son trámites, puros trámites, ese es el que tiene que pasar. La subida todavía de Cormaier a Bonatti y todo eso, Colferret, bueno, ahí ya empiezas un poquito a calentar motores. La subida a Champex, bueno, pero luego bajas a Fulis, se baja, se baja, se baja y te aburres de bajar. Y la subida a Champex Lac, que incluso entrenando en la CCC, la verdad es una parte que se me atraganta y luego se verá. Creo que ya ahí es más de un maratón lo que queda, son todavía seis horas de carrera que es lo que queda y creo que ahí ya se puede empezar a hablar de carrera. Hasta ahí para mí no se habla de carrera. No se habla de carrera. Oye, ¿la americana cómo la ves? Todo el mundo habla de la americana, Kurni, ¿no? Y hace muy buenos tiempos. Sí, sí, bueno, pues yo creo que todas, al final, los nombres asustan, ¿no? Porque los lees y sabes que hay, bueno, pues que la americana y no la americana, ¿no? Hay una lista. Hay una lista tremenda que asusta leer, pero a lo que yo te digo, yo voy a ser mi propio rival. Vale, yo ya tengo ya por lo menos mis propios tiempos de paso, que son los de hace dos años y si voy mejorando eso, que tampoco me gustaría ir los primeros tramos mejorando demasiado, porque creo que no será una muy buena señal. Si voy mejorando poco a poco, la verdad, sinceramente me conformo con eso y luego, pues claro, ya sería el remate poder subir al podio, pero no, que por ahora seré yo mi propia rival. ¿Qué te vas a poner en los pies? Ultra. Ultra. Sí. Ya, a ver, está claro que mi zapatilla favorita no voy a esconder, siempre es la Revolutif, pero no creo que sea una zapatilla muy idónea para esta clase de carreras. Voy a tener como opción B, porque siempre están ahí, en la asistencia, por si acaso, las voy a tener, por si se me cruce el cable y me las quiero poner, pero las correré con la Ultra. Ahora, estamos haciendo una porra, entiendo, y los que estéis viendo el vídeo podéis votar abajo, escogen entre la ganadora femenina y el ganador masculino, entonces, la femenina entiendo que tú… ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Yo digo yo? ¿O yo tengo que decir yo? No, 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 tú puedes decir, ya he dado por entendido, pero igual me he equivocado. ¿Quién ves a ganadora? Pues no lo sé, desde luego, a ver, que yo no me puedo ver yo a mí misma como ganadora, veo que es un sueño, pero como ganadora no lo veo, o sea, veo muchos nombres como ganadora, si lo digo de verdad, o sea, no lo digo por no echarme a la piscina, pero realmente, y menos en una carrera tan larga, tan, tan, tan larga, no podría decir ningún nombre, solo digo que para mí sería un sueño. No me veo como ganadora y no veo a nadie como total ganadora y la verdad es que luego está claro, mira hoy que ha pasado en TDS en la clasificación femenina, pues la que se supone que era la gran, que iba a ser la gran triunfadora, pues no lo ha sido y es verdad y es la realidad en estas tantas horas, entonces no se puede hablar. ¿Y masculino? ¿Hay alguno? ¿Te mojas o no? Pues sinceramente es que ni me preocupo de que chicos salen. Es que a eso no me interesa. Vale, vale, vale. Entonces no te mojas por ningún. No, porque es que realmente en chicos no me preocupo. Qué bien, qué bien has quedado ahí, es decir, ni masculina, ni femenino, ni nada. Es que en chicos puedo, a ver, en chicas, algunos no lo sé, pero es que en chicos tengo que pensar realmente bien que chicos vienen, pero es que no me interesan, me da igual. Vale, vale, vale. Vale, no se moja, si hacéis la porra os tendréis que mojar si queréis llevar a las zapatillas. Yo no os voy a ayudar en chicos, o sea, sinceramente no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, a ver, no te voy a decir que no sé quiénes vienen, pero bueno. Sí, sí, que en apuestas. Es que no puedo hacer una porra, porque es que realmente no sé qué elite viene, o sea, no tengo la lista, no sé. Yo estoy segura que si rebobino y miro la anterior, cuando te fue bien, me dijiste que no te veías, que no sé y tal, y estoy seguramente, es decir, creo que el discurso era más o menos el mismo. Pero mi sensación es que en esta te veo, es decir, la experiencia de la anterior y esta, te veo mejor. Entonces yo creo que sí que vas a estar más arriba de lo que estuviste. Es que eso es mucho decir, porque somos otra gente. Sí, eres otra gente, pero tú eres la misma que das la vuelta. Yo sí soy la misma, pero hay otra gente. Pero como esto vas tú sola, dando la vuelta, y la otra gente también va sola dando la vuelta, entonces yo te digo, oye, te veo bien, es verdad, ha venido Rana, está Kurni, está tal, hay mucha gente en el cartel, pero sí que es verdad que te veo, tal, si rebobino, te veo igual que la última vez, pero te veo, la última vez te veía como más con miedo y esta vez te veo como más confiada. Vamos a ver qué pasa, mi sensación de entrevistador. A ver si es verdad. Y consultando con la costilla que está la dona, ha dicho, viene bien, viene bien. Sí, sí, pero bueno, ya te digo, mente fría. Nente fría. Nente fría, de verdad. Oye, bueno, dan más o menos buen tiempo, ¿te favorece o...? Sí, a ver, y psicológicamente sobre todo, me afecta muchísimo. Sé que no va a hacer calor, va a hacer más bien tirando a frío, a la noche incluso podemos pasar un poco de frío, pero mojar como tal no creo que nos vayamos a mojar. Y para mí es perfecto, porque también es verdad que aquí cuando hace calor, hace mucho calor... En los valles sobre todo, ¿no? En los valles hace dos semanas que estuve entrenando a ir por Champex y hacía buenísimo, pero claro, hace bueno para correr dos horas, ya para correr tantas horas. O sea que creo que la climatología va a ser perfecta, igual tirando un poquito a frío y nada, bien. Bien, bien. Oye, pues nada, desearte suerte, estaremos aquí esperando, como no hace calor también estaremos bastante bien, que nosotros también cuando nos engancha y tal. Mucha suerte, te vamos siguiendo y muchos ánimos. Muchísimas gracias y nada, espero daros buenas noticias. Yo creo que sí. A ver. Bueno, ok, muy bien, hasta luego.